Gracias. 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 Sí. Simple supposión. 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 yura's find out the sum addition very good yura's answer are you satisfied for this answer all students good yura's middle desert the middle desert is 12 and the total numbers are 1 2 3 4 5 and when you multiply by 5 then the answer is 6 very good plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 past in seconds 60 divam khanna cancer other students 60 is correct or not no sir no sir no sir no sir no sir no sir very good divam khanna apkansar some shashwath jen what is correct answer shashwath jen the correct answer is so is also confused 6 wait rachit wait next question rachit okay ravi kanoz is also solving disha jen correct answer is sir same here even i'm solving okay okay very good answer what is okay you answer and you have got I got 43 in 4 in 84 d okay ok ok ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Find out the mid-digit? Sí, sí, es 70. ¿Qué es lo que hay que calculeyte? ¿Qué es lo que hay que calculeyte? ¿Tienes que calculeyte a mid-digit? ¿The mid-digit is 10? ¿De dónde está el sájvot? ¿De Raví, ¿De Raví, ¿De Raví? 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 ¿De Raví, ¿De Raví, ¿ dejó de Raví, 70? Muy bueno. ¿De Raví, ¿De Raví? A bita 10 is a mid-digit. And when you multiply by total numbers... One, two, three, four, five, six, seven... Then the answer is 70. Is it clear? Yes, sir. Mr. Bishel, ¿ rapacakásmpre هذه? Bishel. Yes, sir. Bishel Tikku. Yes, sir. Chalo. Next answer will we reb polymer elasticity. Bishel Tikku. y 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 ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo o que ahora me haré que total five names ok and now it's okay next time me also okay next time paul en pancho me se dígte con fast answer de de ok y 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ok and the question is look here you are not writing the 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es el 305? ¿Qué es el 305? ¿Qué es el 305? ¿Qué es el 305? ¿Puedo explicar? ¿Qué es el 305? ¿Qué es el 305? ¿Sakshim, su nombre es el 305? ¿Everdad, Anam, 80, 243? ¿Larket 270? ¿Larket 270? ¿Larket 270, señor? Sir, Anush Sethi, 243. Sir, I have Sir 270. What's the name? Sir, Shivam. Sir, Tanishka, 270. Sir, Anush Sethi, 243. Sir, Shivam, 270. Shushu Jain, 270. Sir, Shivam, 270. Okay, no, wait. All our answers are wrong. And the correct answer is Sakshian, Aiyush, Tanish, and 270 is the correct answer. Rachit, 270. Sir, I have also said my name is not Anush, my name is Tanishka. Sir, I have also said Shivam. Ha, Shivam, 270 is the correct answer. Look here. You know which digit is in the middle? Sir, 40 and 45. The mid digit is 45? 40 and 50? In between 40 and 50, the middle digit is 45? Is it clear to all? Yes, sir. And the total numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6. When you multiply by 6, then the answer is 270. Is it clear to all? Yes, sir. Sir, but you have not written 45. Wait, you have to see yourself which digit is in the middle. Okay, one more method for this question. I know this method. Very good. I know this method. Sir, I know. Plus 40, plus 50, plus 60, plus 60, plus 70, plus 80. One, wait, bata. 90, plus 100. One, two, three, four, five, six, seven. Bata, give answer with name any student. Any student can give the answer. First, any student? 90. Bata, 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 give the name your name, first of all. Shashwajan, 190. Sir, that's 520. Shashwajan, 190. Sir, 520. Sir, 520. Sir, 520. Sir, 520. Sir, Shashwajan, 190. Shashwajan, 190. Sir, Yubhraj Gupta, 560. 520. Sir, Yubhraj Gupta, 560. Sir, Niharika. 520. Sir, Anush Shetty. Sir, Anush Shetty, 60. Shavang. Sir, Nibignaji, 536. Sir, Nibignaji, 536. Sir, Nibignaji, 536. Sir, Yubhraj Gupta, 520. Sir, Yubhraj Gupta, 520. Sir, Talishka, 520. Sir, Nibignaji, 536. Sir, Nibignaji, 536 is a wrong answer. Shashwajan is a wrong answer. Sir, Yubhraj Gupta, 530. Anusha Shetty is a wrong answer. Sir, Nibignaji, 530. Any other answers? Sir, Nibignaji, 520. ¡Suscríbete al canal! Total numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Then the answer is 520 Okay, one more method You add last and first 130 The addition of 100 plus 30 is 130 The total numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 And the half of it is 4 And when you make it 4 Then the answer is 520 Sir, for this method First we have to calculate first number and last Then we have to count all the numbers Then we have to divide by 2 And then we have to What the answer will come We have to multiply with it Very good 45 plus 50 plus 60 plus 65 plus 70 plus 75 plus 80 plus 85 Solve it yourself first So you miss 55 Okay, very good 55 plus 60 45 plus 50 plus 55 plus 60 plus 65 plus 70 plus 75 plus 80 Solve it yourself Solve it yourself Sir, after this, will you send this PDF to us? Yes, sure Sir, Rachit 420 Rachit 420 Sir, Rachit 420 Rachit 420, okay Any other student? 500? Sir, Ivaraj, gupta 500 Sir, Ivaraj, gupta 500 Sir, Tanishka, gupta 500 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. And the total numbers are 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The half of it is 4. And when you multiply by 4, then the answer is 500. Is it clear to all? This method is very easy. Is it clear to all? Yes, sir. Sir, I have cleared this method. Vishal. Sakshian. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you explain it again? Yes, sir. Solve it yourself. Push in number 5. Solve anyone is retired. Sir, is it? Sir, Ratchit 70. Sir, Ratchit 70. Answer 70, Ratchit. Paragon order. Sir, answer 70, Ratchit. Sir, answer 70. 70. Sir, answer 70. Section. Sir, Ratchit 70. Sivang 70. Sir, Ratchit 70. Very good, Sivang. 60 Bishal. 2. Sir, Yuvraj Gupta 70. ¿Qué es el ejercicio 2? 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 ¿2? ¿2? ¿2? ¿4? ¿5? ¿1, 2, 3, 4, 5? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿1, 2, 2, 4, 5, 6, 7? ¿2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿Anser is 900? ¿Ven digit unable series? ¿Ven digit dotar 10? ¿Ven digit dotar 10? ¿Ven digit dotar 10? ¿Venhir?? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo y 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